¡Adiós! Solo pienso en mi regreso para calmar mis pesares Pero si en mi padre pienso, la nostalgia más me invade Pero si en mi padre pienso, la nostalgia más me invade Pero qué tristeza grande llevaré, la llevo dentro de mi herido corazón Al saber que estando lejos nunca iré De un paseo vallenato bien tocado en acordeón Y recuerdo aquellos chistes de mi gente provinciana Le he pedido por el finque en medio de una parranda Le he pedido por el finque en medio de una parranda ¡Aroberta Cosa! ¿Cómo gozas junto con el pello y su caja? Cuando le refieres los chistes, el espíritu no ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! Y el dolor de esta tristeza que me embarga Sin dejar ser el querido que amo yo Las muchachas vallenata, mis amigos y las parrandas A mi padrino Colacho y los hermanos Paballón ¡Qué tristeza la que siento cuando no estoy en mi tierra! Me atormentan los recuerdos de mi valle y su morena Me atormentan los recuerdos de mi valle y su morena ¡Ay! Pero hazme atormentes el recuerdo de Chabedita ¡Oba! ¡Ey! ¡Everote! Y nos vamos para el pueblo de Salinas con el pescado ¡Gracias!